Aún así, wey. Voy a ganarle a este wey. Opa, ahí nos vemos. ¿Qué es Transabanda? Bienvenidos a CovtoTV. Bienvenidos a este unboxing and review de este MyFlash Arcade Stick F300. Este tablero que compré hace unos días. Quien quiera saber, el precio aquí en México cuesta $1,500 pesos. En conocidas tiendas de logotipo rosado con blanco, ya saben cuáles. Esas que te dan puntos y que es parte de tu vida. Bueno, ahí lo compré. Este Arcade Stick es compatible con PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox One, Xbox 360, PC, Android con la Switch. Y por acá dice que tiene soporte para la Neo Geo Mini. Así que prácticamente así funciona para todo. ¿Qué tan bueno es este tablero? Ya lo vamos a saber en unos momentos. He leído muchas reseñas y he visto muchos reviews. Algo que tiene esta cosa es que es totalmente personalizable. Puedes meterle palancas y botones sangua. Bueno, por la parte de atrás lo que vemos es una introducción rápida al menú o a las funciones que tiene el control. Y aparte acá te muestra qué es lo que hace con Nintendo Switch. Cuáles son los botones para la Play 3, Play 4, para la One, para la 360, para PC y Android. Vamos a seguir. Vamos a proceder a abrirlo a pantalla. Lo que no me gustaba fue el color de los botones, la verdad. Usted se prefiere color rojo. O sea que el color rojo es mi favorito. De entrada tenemos ahí los pequeños manuales. Este es el Nintendo Switch. Ahí viene como es la configuración de los botones. Este es para Neo Geo Mini. Y más cositas así. Acá trae un adaptador para Android. Tiene que ver para el celular este. Mi USB. Trae otro cable por acá. Creo que este sí es para el celular. Ahí está. Para el celular. Este ha de ser para la Nintendo Switch. Desconozco la entrada de Nintendo Switch. Pero sé que no es para ninguna de las consolas que yo tengo. Tengo la Play 3, Play 4, el 360 y la One. Y no es para ninguna de esas. Ha de ser para... Para... Nintendo Switch. Bueno. Esos son los dos cablecitos que trae. Así vamos a sacar esta belleza, esta maravilla. Vamos a sacar la siguiente. Este video lo estoy grabando con el micrófono de la cámara porque quiero que ustedes escuchen los botones. Estos cables son más o menos como dos metros de cable. Como se ve. Y todos los botones. Ahorita van a venir unas tomas de más cerca. Ahorita quiero que escuchen ustedes los botones. Escuchen. El recorrido no es muy largo. Y no se escucha el tim 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 como las maquillitas antes. Esta... Esta cosa tiene un detalle, wey. En el joystick, en la palanca. Escuchen. Espero que sí se alcance a escuchar. El recorrido es muy largo. Y a la hora de hacer un... Algunos poderes en... De aquí un fighter. O de... Hacer algunos combos en Street Fighter. Créeme que se quedan cortos, wey. Es decir... Tú quieres hacer una media luna. No, wey. No te va a salir la Duken tan fácil muchísimo. Menos un gancho. El recorrido es muy, muy largo, wey. Es lo que muchos se quejan en internet de este arcade stick. Yo lo que voy a hacer es... Una vez... Que se le acabe la garantía. Es cambiarla por esta palanca. Que ahora tengo... Tiene tiempo. La conexión es muy diferente. A lo que trae... Esta arcade stick por dentro. Aquí les voy a poner una imagen de cómo es por dentro. Lleva más cables y más conexiones. La pura palanca. Esta no. Esta ya es una... Bandita con varios V... Pines. Y ya va conectado directo a la plaquita. Pero quiero que escuchen... Cómo... Hace esta palanca. Ahora escuchen esta. Ya ven... Esta tiene un recorrido más corto... Que esta. Así que esta. Tiene garantía de que vas a hacer... Todos los poderes de todos los juegos de peleas. Y no vas a tener ningún problema. En cambio con esta sí. Con esta sí. Bueno banda. Pues ahí está. Este es el unboxing. Obviamente ahorita vamos a hacer unas pruebas... Y ustedes los van a estar viendo. Estas viendo. Un viaje. Un viaje. Un viaje. Si el video te está gustando. Te invito a que te suscribas. Le des like. Y actives la campanita. Para que así reciba las notificaciones cada vez que yo subo un nuevo video. Porque si no, me voy a enviar en tus dispositivos Bueno, bueno, ahora vamos a hacer la prueba La prueba de fuego Vamos a jugar algo arcade Bueno, esto también hay en pantalla Miren, aquí tengo conectado Un control de Xbox Porque estoy jugando con un emulador Y las maquinitas arqueas En el Xbox La palabra no se puede decir mucho Porque lo utiliza como petería Bueno Ok Ahorita en pantalla están viendo ustedes Un menú De diferentes placas de Capcom Vamos a agarrar esta Ahorita se va a ver bien No crean que Se va a ver todo el tiempo Ahorita se va a ver bien Lo que pasa es que Lo tengo configurado para el tamaño De la pantalla Ya todos estos plásticos se los voy a quitar Porque ya les dije que lo quiero personal Ok, ahí estamos ya Seguí bien Vamos a meter unos créditos Con el botón de Pack De los botones de Xbox Y así con el botón de Start Nuestro control que es el número uno Vamos a elegir a Aquí está A Ken A ver que onda con el Ken Los ojos tienden a tener muchísimo volumen Ok Los botones no están bien configurados Esto es lo que les decía al principio Miren Tienes que ser muy preciso para poder Sacar los poderes Porque si el recorrido que hace la palanca es muy largo Miren Dos veces hice la media luna Apenas están empezando a salir ¿Vieron? Dos veces para que salga la En la Duque no sale la primera Por si a veces Ya le fallo el juego Mira ¿Cuándo salió? Y de un gancho ni hablamos Ahorita vamos a hacer pruebas Disculpen si se mueve la cámara Pero tengo aquí en el escritorio Y nos estoy jugando Pues como Vamos a mover todo ahí bien gacho Así que ahorita vamos a intentar sacar un gancho Vayan a ver ustedes Que efectivamente Este trabajo es sacarlos Este es el ¿Cómo sale güey? Nada Lo que estoy intentando ahorita es hacer un gancho Y no es que no lo sepa hacer güey Realmente que no salen ¿Quieres? ¿Para qué lo compraste güey? Lo compré porque Ya les dije Lo voy a cambiar la palanca Ya tengo las palanquitas Ya tengo los botones Bien Aquí está Vamos a otro juego Este juego Está muy bueno Se los recomiendo Si se los puede instalar a su Xbox RGH Vamos con Un juego de pelea Ahí Ah que recuerdos Que recuerdos Vamos a meterle un crédito En PC güey No falla absolutamente En nada Esta cosa Créanme que Y una a la perfección güey Va el equipo de México El más perrón Quienes solamente sustituirán cuatro botones Amigo déjame probar Déjame probar los botones Cuño Nada Ok Acá lo tengo Uy papá Aquí sí sale Mira Venga Este punto Concentrado A sacarlos Agarre mal Mi personaje Eh Para mostrar el control Agarre mal Al personaje Porque hasta casi No lo sé manejar Ah He agarrado a Fatal Fury Y digo a Fatal Fury Yo sé No No Esto Estoy probando esto ¡Gancho! No sé que si manejo a cualquier otro personaje Puedo sacar los poderes Pero Dejé a los que no son tan fáciles Una palanca que O un joystick que no funciona al 100% Aún así, güey Voy a ganarle este, güey ¡Papá! ¡Ahí nos vemos! Bueno, eso es para que se dé una idea más o menos De cómo funciona esto Con los demás juegos no hay ningún problema El detalle es con los juegos de pelea Ahí es donde yo digo ¿Qué onda con esto? Veamos qué tal Dos botoncitos No debe haber ningún problema Uy, es bien fluido aquí, güey Aquí no hay bronca, eh Escuchamos el trueno Venga, el trueno No se escuchó No se escuchó Está papá, mira, nada más Vamos a las tardes jugando en vivo Joder, títulos Con mi control Con mi palanca Con mi yosh, chica Antes no sé dónde ¿Cómo se llamaba, no? ¿Cómo se llamaba, no? Se llama palanca Bueno, por mi parte es todo Banda, muchas gracias Nos vemos O nos escuchamos En próximos videos En próximos streams O en próximos Podcasts O lo que salga Bye Hasta luego ¡Suscríbete al canal!